Amarrame. De Mont Laferte. Mont Laferte. Perfecto. No se diga más entonces. Ahora nos metemos oficialmente en la competencia. Alvarito, mucha suerte en esta primera ronda. Llegó su momento de dar la nota. Amarrame, cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amarrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llévame, pero no me hable. Si ya estás tratando, amarrame. Cúrame. Y enfermame de a poco, a poco, a poco. Cúrame, transformame en un loco, poco a poco. Amarrame. Ay, quiero ver tu perversión. Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me niegues y me mires a los ojos. Crédame, desenfócame. Tómame del pelo y redepe de mi nombre. Y mírame, pero sin querer. Deja que lleve, quemada, tala, 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 tala. Amarrame. ¡Venga, venga! Cúrame. Y enfermame de a poco, a poco, a poco. Cúrame Transformame en un loco Poco a poco Amarrame ¡Ay! ¡Uy! ¡Esa es! ¡Qué tal! Nunca bien, pero bueno, ya ¿Qué pasó? No se tenía fe, ¿por qué fue te encantando? No sé, ¿cuándo se quedó? No, no sabemos cuánto se quedó, no se puede, no se puede Al final, lo hongo se sale, la única que sabe es la señorita máquina ¡Qué bárbaro! Ya, bueno, pero ya la hizo, ya Ya la hizo, ya está, ya rompió el hielo ¡Eso está, listo! ¡Bien!